¡Adiós! ¡Edwin Emil! Eduardo Tránsfor Ortiz en Isabela. ¿Qué hace por acá? Nada, que estoy participando de Isabela Internacional Film Festival, donde el quinceñero de mi abuela, una de mis películas que tú sales, va a participar en el festival. ¡Anda! Y eso es ahora 3 al 6 de noviembre. ¡Ese mismo! Así que ya lo sabes, de ese cita, 3 al 6 de noviembre. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal!